El Infonavit se está transformando para ser un instituto más cercano a las personas y parte de la estrategia trae un proyecto cultural que se llama Espacio Cultural Infonavit que tiene el objetivo de, a través del brazo transformador y el poder del arte y la cultura, acercarnos a diferentes comunidades. Tenemos un museo y una biblioteca en la Ciudad de México, pero para salir a los estados hicimos este proyecto que se llama Unidad Mural. Unidad Mural tiene 4.500 metros cuadrados de pintura mural en 15 estados de la república, 25 murales, 30 unidades habitacionales. Ahorita estamos en Aguascalientes contentísimas a la mitad del proceso de la metodología y como funciona el proyecto es que no es un proyecto de hoy nos vamos y mañana llega el artista y pinta, sino es un proyecto comunitario en el cual todos tenemos algo que decir. Hacemos unos talleres, varios talleres, se dialoga con las comunidades, el tallerista, el artista y se pinta lo que decide la comunidad. Hoy acá estamos trabajando la historia increíble del profe de Vox, que es un personaje muy importante para la comunidad, entonces se decidió que eso fuera lo que se pintaba en el mural. Han habido muchos talleres y muchos torneos de Vox justamente para decidir quién está pintado y tal. Y cada mural es una historia distinta. Por ejemplo, en el otro mural de Aguascalientes se decidieron cosas diferentes. Es un mural que toca temas mucho más sobre las tradiciones locales del estado. Se ven los trenes, se ven los colores, se ve la vida. Entonces, cada mural representa la historia de lo que pasa en los talleres. Y eso es Unidad Mural, es el primer gran proyecto de llevar cultura a los estados de la república por parte del Infonavit, pero este proyecto llegó para quedarse, vamos a hacer muchas cosas. Entonces, estén pendientes, arroba cultura Infonavit en Instagram, ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo. Una de las cosas que más, más, más gratificantes han resultado de este proyecto es los lazos comunitarios que se generan. Nosotros habíamos presupuestado emocionalmente que el proyecto fuera un proyecto de mejoramiento físico en los espacios, pero al estar aquí trabajando con las comunidades durante 15 días, lo que pasa realmente es que la gente empieza a conocerse, empieza a encariñarse, empieza a hacer lazos, empieza a darse cuenta que tenemos los mismos problemas, los mismos gustos, las mismas, las mismas, le vamos al mismo equipo de fútbol. Nos gusta estar en comunidad y eso es una semilla que va a resultar en muchísimas otras cosas. Esto es un pretexto para que pasen otras cosas.